hola amigos de youtube estamos aqui en un nuevo video para el canal y hoy te voy a hacer una portada para facebook de dragon ball aca estan los fondos que yo tengo los fondos aca esta este fondo vamos a elegir vamos a elegir a este vegeta que me encanta esta muy chévere su diseño su aura es azulita que esta ahi a vegeta ah digo a goku que no esta tampoco nada mal tambien esta muy cool aca vamos a ponerle a vegeta digo a goku mucho vegeta ya mucho vegeta a ver vamos vamos a poner ahhh vamos a poner vamos a poner a vamos a poner a vamos a poner a gohan pero que gohan a ver vamos a ver a ver gohan de la ultima película Osea, Gohan Fukatsu no fe, osea, éste, hmm, éste Gohan, vamos Gohan, vamos, era muy grande si lo ve Gohan, a ver, ahí está, voy, acá, ahí está Gohan, vamos a elegir a, vamos a elegir a su hermanito Goten, que hace parís acá, si este es Goten, a ver, vamos a elegir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a este Goten, los hermanos, vamos a elegir a los hermanos mayores, los hermanos adultos, a ver, no, el Goten es un joven, pero, no, pero que digan que ya está en la adolescencia, ya, objeto, objeto, este, foto, este objeto lo ponemos, éste es mi, la página de mi canal, de YouTube, vamos a agrandarlo un poco, ahí está bien, ese es el fondo de la letra de Star Wars, florecer uno, florecer otro, y contraluz, esto le da como un toque de brillo, no sé, una luz, está hermoso, bueno, para mí, está bien, no sé si es para ustedes, la impresionará o algo así, bueno, espero que les haya gustado, no olviden de comentar, de suscribirse, y de dar like, quiero recomendarles a dos páginas, a Aquel Manco, y a Diatsu, bueno, hasta el próximo video, chao. Chau. Chau.